El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, recorrió sitios de interés social de la Villa Blanca. Nosotros no podemos dejarnos invadir por los problemas, no podemos dejarnos invadir por las cosas reales que nos tenemos. Y ahí donde viene la chispa, donde vienen las iniciativas, donde vienen las cosas que siempre. Marrero el berraco quiere que le tire un pote y que sus mentiras baratas contra mi verdad te choque. Tus faltes sentimientos sobrepasaron el tope cuando le cambias la leche a los niños por el sirope. Madafoque defondado, vine a pagar tu emisora, tienes la cara más dura que el tanque la formadora. Voy a decirle a Pavel Loco que me pase la pistola para atravesarte el pecho y de paso también el cora. Marrero el berraco hace tiempo que no singa, pues para meterle caña tienen que tener gandinga. Voy a ponerte en cuatro con una sonrisa linda para introducirte suave tu polvito con moringa. Marrero el berraco tiene las mechas de yeso, una papaya comunista que anda con tremendo queso. Agache su cabeza ante los hombres que están presos porque... Hay que tener cojones para eso. Ah, Marrero el berraco dime quien pinga eres tú, pa' hablar de desarrollo económico y la salud. Le está haciendo mucho daño la carne a oestruz, se ve que tienes agua y que no te quitan la luz. Marrero el berraco yo soy de Colón Matanza, donde la violencia está caliente y no descansa. A Salina Barro la tienen sin esperanza y tú comiendo en un hotel llenando tu cochina panza. Marrero el berraco es dictadura, no gobierno, tú no eres jefe, tú eres un puerquito tierno. Llegate a Mario Muñoz que está llenito de enfermos, muriendo por tu revolucionario infierno. Marrero el berraco esta va porque te toca pa' limpiarte los mojones que tú sueltas por la boca. Tu trabajo es defender esa tiranía loca que le viola los derechos a C.C. Panther y a Coca. Vives como un millonario mientras matas a tu gente, tu alma está muy sucia y no le entra el detergente. Para ver tus descaros no hay que ser inteligente y cuando te dicen ministro te vienes como un demente. No puedes que entender la palabra libertad, porque a ti te gusta que Raúl te den al gas. Lo que tienen en fondillo son dos balines de gas, tú no quieras a los cubanos y mucho menos a tu mamá. Dale, eres cuna lechona que no trato con ternura. Montamos en tu espalda sin tener que usar motura. El primer ministro del abuso y la censura prostituye en su principio por esa cruz dictadura. Marre, todas nuestras calles que están rotas. Marre, hay mujeres presas así que anota. Marre, tú solo eres con otra mascota. Tú me estás llorando sangre y vas a apagar cada gota. Gracias. Libertad para todos los presos de conciencia. Yo, Colón está en la casa. El reparto, la loma veo, es el noe. No, 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 no Gracias.